Shalom. Queremos tomar siquiera un segundo para dar gracias a todos quienes nos apoyan y anunciar que es necesario apoyarnos unos a los otros en el amor el cual Cristo nos ha demostrado. De tal manera debemos amarnos unos a los otros y queremos introducir esta página en Facebook, Kaya Reggae Music, comunidad en Facebook. Damos gracias a la hermana como podemos ver siempre fiel y no que sea algo personal pero el mensaje es universal y es necesario. Así es que no es una cosa de quedar bien con uno al otro sino lo que es. Y para agregar a esto la hermana toma su tiempo para expresar sus pensamientos en forma escrita y sus trabajos se pueden distinguir con, veamos aquí, la hermana Valeria con el corazón hacia el lado. Sus trabajos deben ser tomados en cuenta y debemos hacer lo posible para ayudarnos, ayudarnos. Uno se ayuda al otro a ayudarse a sí mismo en ayudando al compañero. Ahora, Rastafari Groundation, una página de la Sociedad de León de la Tribu de Judah, como podemos ver. Otra página que tenemos que apoyar, Comunidades Rastafari Unidos en Facebook. En este caso las convivencias es sábados y domingos desde las 2 pm. Será en Sauces 6, en Guayaquil. Llamar al número es 0959872031 y esto es en Ecuador. Ahora, igualmente regresamos a la página principal. Veamos aquí, disculpen por la tardancia en lo que se prepara la página. Mencionamos que no olvidamos incluso la Comunidad de León de Judah en Santiago, Chile. Nuestros hermanos y hermanas fieles que igualmente guardan a la verdad que es Rastafari en Cristo. Así es que estas cosas están sucediendo en todos lados. Y si no lo hemos mencionado es porque no estamos informados acerca de los sucedidos. Pero queremos que todos sepan que esto sucede alrededor del mundo y no estamos tratando de olvidar a alguien a propósitamente. Así es que aquí vemos las reuniones para todos en Costa Rica. Ahora, hermanos y hermanas, se les invita cordialmente a compartir una reunión en la que abordaremos temas de interés. Están todos invitados. Por favor, llevar la Biblia. Gracias. Gracias. Gracias.